Una de la tarde con 36 minutos. A propósito de lo que ha ocurrido en Tacna y en otras partes del país, y sobre todo en esta época del año, estamos en la línea con Juvenal Medina, jefe del CENEPRET. Juvenal Medina, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Muchas gracias, Cristian, por la oportunidad de comenzarnos con la provincia. No, gracias a usted. A ver, la nota del diario Gestión, ¿no? Bueno, más de 1,3 millones de peruanos están en muy alto riesgo por lluvias. Ayacucho, Huancabelica y Cusco, cabezan lista en alerta roja, se podrían perjudicar más de 400 mil viviendas. ¿Qué hacer al respecto? Creo que lo hemos hablado anteriormente, caballero, ¿no? Hay un plan para finalmente cada uno de los distritos de las zonas en riesgo, pero no hay la voluntad política, digamos, de hacer los cambios, de ayudar finalmente a reubicar a personas. Esa es un poco la situación. ¿Qué hacer al respecto, por favor? Están los desafíos que tenemos al frente. Y es importante tomar en cuenta lo que está pasando hoy en día en el país. Las experiencias de Tacna, las experiencias de Cusco, de San Martín hace unos meses, hace unas semanas atrás, Coca, en Ayacucho. Entonces, son referencias que no podemos pasar por alto para poder darle mayor sentido y mayor importancia a lo que es la labor de prevención y reducción del riesgo de desastres, como también a ordenar desde la gestión municipal, ordenar la ocupación del territorio, tener mucho mayor vigilancia y control de dónde debemos permitir que se asienta en la familia y dónde no, y ser más exigentes en el cumplimiento de las normas. El país tiene buenas normas, lo que nos falta es un poco poner en práctica, y es por ello que estamos actualmente tomando el, digamos, lecturo por las razas en el caso de Tacna, trabajando de manera coordinada y articulada desde el gobierno central, pero apoyando a la labor que les corresponde hacer a los gobiernos regionales y locales. En el caso de la quebrada del Diablo y Caremoye, que se han activado ahora, es una verta importante para la ciudad de Tacna, puesto que también tiene un riesgo alto, tomando en cuenta el río Camilaca y también el río Capilgen, perdón, y las quebradas secas que afluyen hacia donde está ubicada la ciudad de Tacna. Entonces, hemos estado ahí en el terreno, justamente con el ministro de Vivienda y otros representantes del gobierno central, para poder acompañar en esta etapa, que es clave para poder orientar las acciones de prevención y reducción de riesgo. Si no se han hecho antes, es importante darle el empuje necesario para que ya las familias que han sido seriamente afectadas no tengan que, digamos, volver al mismo lugar y ver la forma de darles un espacio más adecuado, pero de manera más planificada, como corresponde hacer en estos escenarios donde tenemos estudios que ya dan cuenta de la susceptibilidad del territorio a este tipo de fenómenos. ¿Son comparables lo que hemos visto en Cusco y lo que hemos visto en Tacna? Porque me parece ser una zona bastante más rural la del Cusco, porque finalmente es como una avalancha que termina, por las imágenes que hemos visto, desembocando en el cauce de un río, pero en Tacna, o sea, es la zona un poquito de la ciudad, en la parte alta, entonces hay una diferencia notable, ¿verdad? Sí, hay diferencias notables entre los dos escenarios. En el caso de Tacna, es una zona bastante árida, seca, pero que tiene huellas de que cuando el clima, cuando las lluvias se hacen más intensas, suelen formarse esos flujos de detritos, flujos de lodo, que descienden por estas guerras secas y van generando este tipo de defectos, ¿no? Entonces, hay huellas en el pasado, hay estudios que ya nos permiten ver que la susceptibilidad de este territorio a la ocurrencia de Huaycos, y por lo tanto, esta información la tienen que conocer bien las autoridades locales y tienen que tomar en cuenta para poder orientar a la población y permitir, digamos, que... no permitir que se asienten en estos espacios donde pueden ocurrir estos eventos. Entonces, en el caso de Cusco, estamos ya en una vertiente oriental de los Andes, prácticamente en la cordillera oriental, donde tenemos vegetación, pero estas quebradas están conectadas al Nevados Alcantay, donde aquí, digamos, lagunas o la intensidad de las lluvias al desembalzarse o crean flujos de detritos que de mayor volumen, y por lo tanto, tiene una mayor magnitud el evento. Por suerte, digamos, quizás no hay la cantidad de población expuesta como lo sí lo tienen en las ciudades costeras, donde hay una alta población concentrada en estas quebradas secas, donde el impacto puede ser mucho mayor. La suerte de que el evento que ocurrió en Tacna no ha sido de una mayor magnitud, puesto que hay condiciones para que estos eventos alcancen mayores magnitudes. Por eso, nuestra alerta, nuestra advertencia y orientación a las autoridades locales, para que podamos tomar muy en cuenta esta experiencia y corregir el problema que tenemos en el crecimiento de las ciudades. En el caso de Tacna, se hace necesario también implementar un drenaje pluvial, vías canal como lo tiene Suyana y los órganos en el caso del norte del país, donde las lluvias pueden canalizarse y encauzarse por estos canales y evitar que se desborden afectando a la población que está asentada y que va a ser difícil que se rubriquen a otras zonas. Ese es un punto. Entonces, sí es necesario aplicar medidas correctivas y preventivas a partir de esta experiencia. A ver, para entender un poco mejor el tema, señor, me avisas tú cuando vamos. A ver, se ha hablado mucho de la cosecha de agua a través de represas en las zonas altas de nuestro país. Mi pregunta es, eso, además de facilitarnos el agua para todo el año, ¿también puede ayudar a evitar posibles huaycos en zonas de la vertiente del Océano Pacífico a ciudades como Tacna? Correcto. Es una medida que urge ya implementar bajo este enfoque integral de gestión de cuenca. ver que el agua que es tan importante para el desarrollo puede, digamos, ser aprovechada mediante infraestructura de captación o retención para que tenga luego un, digamos, un caudal controlado o regulado que no genere daño. Entonces, las represas pueden ayudar. Las represas pueden ayudar. Y ahora, finalmente, solamente para terminar, tres dimensiones, ¿no? La persona que vive en la zona de alto riesgo que solamente está esperando que el tiempo venga porque la naturaleza es así. Va a seguir un cauce que siguió hace 50 años. En el caso de Tacna entiendo que era una quebrada que no se activaba hace 50 años. Sacar a esos diciéndoles que en cualquier momento se puede activar, sacar a esas personas esas casas es muy complicado. Pero mi pregunta es, ¿se siguen ubicando personas y construyendo casas en zonas de alto riesgo? Y dos, la tercera, y perdón, la tercera dimensión es en el caso de Tacna personas que ya han sufrido la destrucción de su casa sería ilógico que vuelvan a construir sobre esa zona. Entonces, ¿qué tanto estamos atacando esas tres dimensiones, señor? Mire, justamente estamos trabajando en este momento en Tacna conjuntamente con el Instituto Geológico Minero, Metalúrgico y GEMED para poder hacer la evaluación de los terrenos que puedan permitirnos proponer el reasentamiento de las familias que han sufrido la pérdida de sus viviendas que no es conveniente que vuelvan a ocupar este mismo espacio porque correrían el mismo riesgo de otro evento más adelante. Entonces, valorando la vida, valorando, digamos, la inversión que hacen para construir sus viviendas, es oportuno aprovechar el momento para cambiar de fe. Y eso, ¿no? Es una alternativa diferente. Sobre todo teniendo en cuenta que han vivido en carne propia el riesgo, el temor de sus vidas y eso ojalá los pueda llevar disuadir a cambiar. El otro es si es que de la nada se siguen permitiendo que se construyan en zonas de alto riesgo. Justamente, ahí va la siguiente medida, ¿no? Tomando en cuenta estas experiencias duras que está viviendo el país con desastres que afectan a las familias, pues corresponde a las autoridades locales, al gobierno local que tiene el copestad sobre la gestión de su territorio, ¿no? A organizar sus planes de desarrollo urbano para orientar el crecimiento de las ciudades y tener medidas restrictivas, prohibitivas y orientadoras a que no se ocupen las quebradas, no se ocupan los fondos de las quebradas donde va a discurrir en un momento, en cualquier momento un flujo como hemos visto. Entonces, sí corresponde el momento también para poder aplicar las medidas correctivas tanto en la parte física pero también normativa, hacer cumplir que los estudios que se hacen tengan un carácter vinculante y que se respete plenamente tanto por las autoridades así como por la población porque vale decir que en algunos casos se trafican con este tipo de situaciones y acuerdan organizaciones que luego van a generar poblaciones vulnerables que sufren desastres más adelante. Entonces, es un momento que tiene que sacarse el máximo provecho a la expediencia dura, sacar lecciones para no permitir que sigan surgiendo pueblos vulnerables en el país. Juvenal Medina y siendo sinceros sacar a unas personas de su zona con el cuento de que hace 50 años hubo una activación de quebrada un huaico pero que todavía no hayan visto el huaico eso ya es bastante más complicado si es que no hay una verdadera alternativa para ellos. Así es, por eso estamos planteando una propuesta de reacentamiento que es una propuesta integral que no solamente es trasladar digamos físicamente a las personas darle un terreno sino crear condiciones de habitabilidad con un trabajo con colegios y darles las facilidades para que ellos sientan que están dando un paso hacia adelante en esa mudanza. Exactamente, entonces es un momento apropiado antes que se incide poderles elaborar la alternativa de una vivienda ya digamos en un lugar más seguro donde cuenten con todos los servicios y puedan crecer de manera más segura en este nuevo espacio y sirva a su vez de referencia de un ejemplo para otros asentamientos que también son vulnerables y que podrían ver verse afectados en un evento posterior. Correcto. En el país por eso nuestra alerta como CN3 tenemos estudios hechos en el país y advierte son varios millones de personas ubicadas en zonas de alto riesgo para frente a un millón de cientos mil de desligiamientos subaicos inundaciones movimientos sísmicos entonces tenemos altos riesgos que necesitamos trabajar día a día codo a codo con las autoridades locales porque ellos tienen una directa relación con la ocupación del territorio con las ordenanzas de cómo debe crecer las ciudades cómo deben habilitarse los servicios y eso es una tarea que debemos darle de manera continua. Yo hasta me pondría más drástico alcalde que permite finalmente y da las facilidades a través de títulos de propiedad y todo sanción penal debería haber una responsabilidad penal de los alcaldes que miran para otro lado y permiten el tráfico de tierras y finalmente ponen a sus vecinos en peligro pero bueno esa ya es parte de otra discusión Juvenal Medina jefe de SNPRED le agradezco mucho. A ustedes las gracias a ustedes saludos.